Música 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 ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con mi amigo Héctor, ven, amiguito Héctor Hola Y hoy estamos grabando a dos cámaras Una Dinos a donde nos vamos a ir hoy Vamos a ir a un parque japonés Llamador No se dio muy bien la idea Pero es un parque muy genial Me reconoce de aquí en Tadeja El nos llevará y va a ser nuestro El día de hoy, porque la neta nunca he venido Así que Vamos amiguitos Música Eso el parque Masayoshi Ohira O una madre así Música 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 Si muero aquí es tu culpa manito Música 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 Vamos, continuemos amigos, para donde, para donde, para donde, no hay una sensación de putas aquí, me siento pobre con tanta cámara bonita, la cascadita está bonita, oye este parque está chido, ahora seguimos en la búsqueda de su woman, está perdida, lo extraño, tu woman se perdió, como tu eres un invitado más en este hermoso y coge tu canal, te vas a hacer unas preguntitas, tu vas a ser el primer en iniciar esta pequeña tradición, vale, 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 va, música favorita, rock y electrónica, ok, ya que acabas de escoger uno de los géneros musicales, que en este canal nos encanta, dinos, ¿cuál es tu DJ favorito? DVDs, ¿quién? DVDs, ok, ¿por qué? Todas sus canciones, estos tipos, me siento chido con ellos, porque tienen ese espíritu loco y de party, que a mí me encanta y se me contagia, ok, 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 dinos, ¿cuál es su canción que más te gusta? Muy bien, exactamente, dinos, ¿hace cuánto tiempo te enamoraste de la música electrónica o por qué crees tú que te gusta mucho ese género? Pues, empecé con la música electrónica hace dos años, cuando escuché mi primera canción electrónica, que fue de hecho DVDs, y se me pegó el espíritu de el ritmo, la música, la locura, en un transporte de mi escuela, que ya era la noche y me llevaba, y fue cuando escuché la primera canción, cuando la pusieron en la radio. Ok, algo que ustedes no saben, es que yo inicié en la música electrónica, gracias a un DJ, que se llama David Guetta, que fue la canción que yo recuerdo, pero antes ya había escuchado música electrónica, pero esa me enamoró, fue la de Sexy Chick. A partir de ese momento, me enamoré, empecé a escuchar a David Guetta, David Guetta no lo bajaba del top 1 en mi lista, pero después empecé a abrir mis panoramas y conocí más DJs. Uno de ellos es Ivy Shee, Ivy Shee, lamentablemente abandonó los escenarios el año pasado, pero eso no quiere decir que dejará de seguir estando en el top número 1 de mi lista. Segunda posición está Alessio, que por cierto, Alessio lo vamos a ver ahora en 25 de febrero en el IDC México. Ok, seguimos buscando a su woman, llevamos como media hora caminando y no la encontramos, creo que tu woman ya te ha abandonado, eh. No es por echarte la sal, pero tu woman no te quiere. No. Algo que hay que aclarar es que este parquecito está muy chiquito, no es la gran cosa, bueno, sí, sí está tan padre, está coqueto, pero no está muy grande. Pero tiene lo suyo, se defiende, se defiende muy bien. Es una fuente, idiota. Es una fuente. Se defiende muy bien este parquecito, la neta. Yo le doy en la escala del 1 al 10, un 9. ¿Saben qué se me está ocurriendo? ¿Qué? Irnos a conocer los parques que hay por la Ciudad de México y hacer un video de ello. Eso estaría padre. ¿Un top? Sí, sí, un top de los parques, bueno, los 10 parques más bonitos para mí en la Ciudad de México. ¿Habría que hacerlo? ¿Habría que hacerlo? Si te gustaría que lo hiciéramos, dale like y en los comentarios sugiérenme algún parque. Amigos, nos acabamos de tomar unas fotos con las personas de acá atrás. La verdad son unas personas súper buena onda. Por aquí tengo el nombre de la chica. Bueno, así me dijo que se llamaba en Facebook. Y se llama Harushi Tsumiya Senpai. Senpai. No sé si lo pronuncie bien, amigas, si estás viendo esto, no sé si lo pronuncie bien. Pero tomamos fotos chidas. Y bueno, ahora seguimos buscando a la novia de este men. Que anda perdido. Así que vamos a ir a otro lado, vamos a movernos del lugar. Así que ahorita los guachamos, amiguitos. Ok, men, ya encontramos a la woman de este vato. Anda por allá, la woman. Ahora yo resulté siendo el guía porque los men no se van a andar por Coyacán. Y bueno, de estar en un parquecito pasamos a estar en el centro de Coyacán. Que originalmente veníamos a buscar a la woman de este vato. Después ellos quisieron comer unos churros. Vamos a llevarlos unos churros. Pero después cambiaron planes y ahora quieren ir al centro de Coyacán. Así que vamos, amiguitos. Ok, amiguitos, ahora el siguiente plan es que va a estar con tu coquet. Vamos a ver cómo chidas. ¿Y qué vas a querer? ¿Cómo te cobran? ¿Algo coqueto? Una pluma. ¿Una pluma? No sé nada. No, tal vez una águila o tal vez un símbolo de artista. Ok, ya quiero venir. Aquí hay niños que quieren morir. Ok, cambie, planer, regresamos por churros. Tengo que tomar unas fotos. Hay una de maldición cuando le tomas fotos de la comida. No, no estoy tomando fotos, me estoy moviendo, me hambre ya tengo. Se me está tocando. Cada vez que le tomo fotos a algo. Estoy sin hablando. Siempre que le tomo fotos a la comida, cada vez que la paso a ver, es un hambre. Es que... Ok, amiguitos, este batallón ha sido un tatuaje. Sí, se terminó comprando un collar. Voy. Tengo mucho cara. ¡Ya, mira qué rato! Este... Ahora vamos ya de regreso, ya se atrasaron los amiguitos. ¿Nos encontramos? Se ingentaron. Pírenla allá atrás. ¿Qué rato ya tenemos? Buenas tardes, ¿de qué sabor le damos? ¿Qué rato ya tenemos? ¿Qué rato ya tenemos? ¿Qué rato ya tenemos? ¿Qué rato ya tenemos? Los churros de aquí están en luz, bueno. ¿Qué rato ya tenemos? ¿Qué rato ya tenemos? ¿Qué rato ya tenemos? Bueno, amiguitos, este... Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya que estuvimos aquí en nuestras casas. Bueno, ahorita el amiguito Héctor ya se va. Ok, amiguitos, aquí finaliza el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejaré las redes sociales de mi amiguito de él. ¡Súbete, súbete! ¡Vale! 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 Ok, aquí les pondré el Instagram. Bien listos. Y bueno, espero que os haya gustado. Like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la siguiente. Bye bye.